¡A la ñaña! ¡A la azul! ¡A la azul! ¡Eh, aquí está Norte! ¡Equí está Norte! ¡Escúchame, escúchame! ¡Viene por el este! ¡Eh, haga la línea aquí adentro, ven! ¡Venga, ya le viene por la derecha! ¡Véngase aquí! ¡A la línea! ¡Sale a derecho usted! ¡Estoy tapando salida norte! ¡Sí, aquí, aquí, aquí! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vámonos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ok, escucha! ¡Sale, Humbertito! ¡Una, dos, tres! ¡Ok, pucha! ¡Que siempre grita este tipo, güey! El gallo siempre grita, es bien gritón ¡No grites, hermano! ¡Tú vas como a tu micro, marido! ¡Y ni un puso hizo él, el baboso! ¡Sí, sí, hermano! ¿Alguien está cuidando salida norte o no? ¡Yo, yo con el Chile! ¡Ahí está Lecky! ¡Ahí está Lecky! ¡Salida norte, está Lecky! ¡No, no salde ahí, Mickey! ¡Salde ahí, Mickey! ¡Escucha, escuche, escuche! ¡Gualen allá! ¡Ven pa'l sur, Rupa! ¡Hacemos la línea acá, a ver si cae uno! ¡Ahí viene Lecky! ¡Hacemos la línea acá! ¡Vente, Chile! ¡Vente, Chile! ¡Vente, Chile, sale la línea! ¡Relájense! ¿Cuál traes tú, Johan? ¡Chile, te metí a la cantarilla y ahora más te va High! ¡Relájense! ¡Ya sepa que yo no puedo! ¡Ya ves, Johan! ¡Este High! ¡Este High! ¡Qué idiota el High! ¡La línea, Raúl! ¡Ponte para la línea, Raúl! ¡No puedo meterme así! ¡No puedo meterme así! ¡Johan, pues! ¡Johan, ahora salgan forzer champs del stack! ¡Sí! ¡Johan es 46! ¡Nos tienen 45! ¡Sí, wey, del stack! ¡Lo saco! ¡Pete, espete, espete, espete! ¡Johan lukasera, lukasera, lukasera! ¡Jal! 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 ¡Están presionando por todo el labio! ¡Pero le quemas! ¡Fraga! Que bello sea, blake! ¡Diga! ¡No están presionando! ¡Waleamos y vamos a sur izquierda todos juntos! ¡Nomás! ¡Ferate! ¡Wale, vuelo Salke! ¡Wale! ¡Se lo maniano! ¡Sur izquierda, gente! ¡Se lo maniano! ¡Se lo maniano! vayan repitiendo time, vayan rap vayan rap sabe que voy pasado que igualando la cual ya sabe no? esta gualeado el sur, esta gualeado se escucha duro vente jupa, no te quedes jupa que yo, yo me escucho duro? no, gallo huevo venga conmigo mucho, salida sur yoha kurde, salida sur izquierda vamos a hacer una linea, salida sur pero poquito, poquito yoha escucha ellos vienen por el sur ellos vienen por el sur bien por la derecha por ella, ya lo son muchos están separados no? no, no, entonces vamos, aquí gualeen gualeen no gualeen, no gualeen que pasa por el cuentecito ya le ya esta ya yoha gualea y ruchale los del sur yoha, venga rapido vamos a pasar rapido, pero rapido deja alguien gualeando, deja alguien gualeando no gualeen aquí, escuchen acuucha, caélse amor, echa los del sur son poco los de Sodệ no van a estar, vamos... vamos a toma salto más basura y el siguiente porque no me sube suyo james ya se están van a estar que llevan a estar alrededor Valen, pasen, pasen Tal vez se metan sus tribula Pasen, pasen No, eran 15 nada, bro Valen, 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 bro Ahí está, caíse, caíse, que no bajen, que no bajen, pendejo Valen, ahí está, Valen, suban y Valen Din la Valena, ok, suban todos, suban todos Ok, ok, escucha Ya son varios magos, eh Le puse más a Valetki, dale, le puse más a Valetki Pasen izquierda, pasen izquierda Igual derecha, igual derecha, una, dos, tres Igual derecha, igual derecha, full, igual derecha Full, igual derecha, ya, full, igual derecha, ya, los que se quedaron Vengan al sur, al sur, al sur Maten a Draco, Raquero Maten a Draco, Raquero Ya, se muere, se muere, se muere Listo, vale, vale, vale Maten a R, maten a R, maten a R, cállense Ya, los que quedaron, váyanse Váyanse, norte izquierda No, pasen, pasen, pasen Pasen, pasen Pasen iguales Tiene igual, ya, tiene igual, igual Guel, 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 guel Viel, vien, maten a Biel, para punta tiquera, salkuts 1, 2, 3, salkuts Miki, 1, 2, 3 Tuyo, Miki, Miki, primer punto Maten a Lucasera, maten a Lucasera No, no, pa atrás, pa atrás Ya, cállense, vuelvan Vuelvan, igual sur, igual sur Cállense, igual sur, igual sur Tienen igual, tienen igual Vente joven de Miki, sal Sal, Dina Ya, guel, 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 guel Ok, maten, ahí está Vuelvan, guel, guel, guel Pégate sur, pégate sur, pégate sur Pégate sur, pégate sur, pégate sur, pégate sur Ok, Pancho, sal las tres, de trofi, todo Pancho, sal las tres, de trofi, una, dos, tres, de citeras Pancho, maten a la izquierda Miki, ahí está, lo escucho, lo escucho, lo escucho Maldito sumo, wey Ahí está, Bruno, sal, un, dos, tres Wiki Team, ah, no, corta Cortame, cortame, corta, corta Corta, ahí está, norte, una, dos, tres, sal De trofi, una, ay, ok, Bruno, sal las tres, Bruno Una, dos, tres Ok, lo maten, lo maten, lo maten, lo puché maten Gana, norte, bruno, gana, norte, bruno Gana, norte, bruno, bien, 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 ok Sal, escucha, sal igual, sal igual, sal igual Salga yo, yo eres entero, de trofi, joja Salga yo, ahí está Escucha, puché, puché, puché Entra vivo, entra vivo Vuelve una, joja, vuelve una Vuelve una, escucha, cállense Vuelve, igual, 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 igual Vuelve, igual, 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 ahí Ok, maten a lo que sea, maten a lo que sea Ok, sal, sal, chupa Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, 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 sal Sal, sal, sal Bueno, maldito, ¿cómo estás tú? ¿Qué maldito no eres, Edu? No tenía nada, yo limpio eso Escucha, está picado, está picado Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dilan, pudiste haber cortado Loco, yo te impieto, está picado Ah, está picado, está picado Me vuelven a dejar morir aquí, imbéciles Bajen, idiota Yo, 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 yo Quédese enterando como un pendejo, carnal Ah, no, no, tenemos que cortar La rápida que se pasen, bajen Todos, bajen todos, bajen todos Vamos a hacer abajo, vamos a hacer abajo La línea va a hacer abajo Vente, bajen, 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 bajen Por aquí, mero, la línea, por aquí Línea, por aquí, línea, por aquí, línea Yo vuelo hasta el norte, yo vuelo hasta el norte Pasa la izquierda Rápido, quítese, quítese La verga Pasa la izquierda, rápido Pura estrellita, que le quiero jugar la estrellita Siempre, yo vuelo hasta arriba Miki le sigues, al sur, gallo al sur Y listo, yo vuelo hasta arriba Vean el spot Están a la izquierda de la lava, vengas a la derecha Para que ruchen con nosotros Sí Dos, y se cueve Uno, que dos Según yo, se están saliendo Pónganse listo para la línea Yo voy a ver Malidísimo, el romero Para puchilla, ah, marico, porque este marico Delante Aquí están aquí, están aquí Aquí están aquí Aquí casi se pela, güey Escucha, escucha, van a subir acá Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga No suban acá, no suban Yo lo voy a decir cuando suban Dale, lo truey, lo truey Full wall derecha, uno, dos, tres Venga, venga, truey Venga, truey Venga, truey Venga, truey Venga, venga, venga Lo agarre, venga No, Dylan, eres una puta basura ¿Cuál es? Ah, la verga Dylan Qué malo eres, eh Ven, Kutz Ahí está, ahí está Listo, ya está muerto, ya está muerto Ya está muerto, ya está muerto Ya está muerto, ya Bueno, más esta quince Esta quince no aquí va Hu, holdeamos acá al norte Kutz, Wale Está muerto Aquí, te quince que yo le he hecho conmigo con el pájaro Con el pájaro Te quince rápido, te quince rápido Con el story, con el story Con el pájaro, rápido Te quince, te quince Baja, baja un wey, baja un wey De la derecha Volteando a la derecha Volteando a la derecha Volteando a la derecha Un wey, imbécil Te wey Hijo dios Holdela que se murió, holdela Está ruchando rápido ahí Mátame conmigo Mátalo rápido Ok Mátame, holdelo, holdelo Ok, va igual en gallo A las tres, gallo norte 1, 2, 3, corto y sal gallo Vale, ok, matelo, matelo Ahora no, no, volanche, no Volanche no, volanche no Escucha la línea aquí a la izquierda La línea aquí a la izquierda La línea aquí a la izquierda El resto pasa a la izquierda El resto pasa a la izquierda El que no alcanzó El que no alcanzó es por la izquierda Ustedes son que hermano no lo he visto gallo la madre a la verga bajen 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 la misma la moción al lado donde lo estamos haciendo ahorita más bajen todos bajen todos los que te crees que en ti vio un cine y bajen 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 y pasen yo amo este hacen a la línea de mismo yo voy a ganar y la línea de mismo a la izquierda 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 porfa escucha se fueron y hasta la quita la quita la fichita a la verga me pareció lo medio joven yo voy y contigo te contigo relajado se vienen todos manos izquierdas izquierdas no usted siempre pueden estar deje los quienes jugar por fuera bueno si no son quienes se ha quedado que la quieren jugar de vergüita si no son quienes se ha quedado si no son quienes se ha quedado la neta ahora que el que no haga caso lo vamos a empezar a matar weón a banear verga y chapila para que suban acá igualamos un norte venga 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 saliendo 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 está en el norte escucha no podemos valer aquí a la derecha verga si valen aquí a la derecha ya va yo no tengo ni una mano valen 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 escucha hagan una línea y volteando para el norte a ver si vayteo uno rápido chelito vete a la verga porque siempre le estas jugando al verga chelito vete al sur no verga we no se va al norte no 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 ya se fueron no se fueron yo se fueron de aquí ok 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 otra vez otra vez así como estamos jugando como cualisir como cualisir y ya lo tienen que cambiar porque ya si no la aplicaron a la aplicar llamata merrope y matas un pertero de ejemplo Se fueron a la Open Nos han matado a todos y no hemos matado a nadie de nosotros Se fueron a la Open, venganse Venganse Vengan, se me están reconociendo ¿Dónde vamos? ¿Yale esta aquí mismo? ¿Eita el Yale? El Esky esta far we La pata de mi es que no No, están aquí mismo en la city Yo diría que nos fuéramos por la salida derecha Una Están aquí, están aquí, dale, pues de una, de una Porque ahí si nos podemos traer a FIULA Ya no, las van a querer hacer Vale el norte, vale el norte Ellos están en las ratas, marico Por debajo por el DP Dale, vayan a salida derecha, vayan a salida derecha, rápido Afúrense que ya están yendo para allá ellos, creo Hacemos una línea al norte izquierda a salida derecha Una línea al norte izquierda, una línea al norte izquierda Línea al norte izquierda, acá acá al norte izquierda Vean al norte izquierda, aquí, aquí, aquí No, no voy a ir a volver, ya Dilan, échate para atrás Dilan, échate para atrás Si ven, alguien cubre la cantadilla de Dilan Listo para volar Putz, cambiamos de uma igual Yo creo que yo no puedo pegar esa, cambiamos Yo tampoco, yo tampoco, tampoco creo que no puedo Pasarle Voy a baitear, ah, como es aquí Y ahí está ¡WAL, WAL, WAL, WAL! Cuidado de nos caen por debajo Salgan, salgan, salgan Salgan, salgan Salgan, salgan ¿Es por dentro de la SIPI? Si estamos por dentro Estamos saliendo Oigan, 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 oigan está llegando por el norte y hacemos lo mismo y así dijiste ya que estás en el puente y escucha pues me que están ahí para que ahora mataste ver el lujo y todo piedor y ya que está ahí que está ahí que te viene a ser bien norte primero pero tenía ser bien norte tú que te iguales no 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 y no sé qué pedo al día norte una línea pero se comió por ese venga rápido Venga rápido, venga rápido, aquí, aquí, aquí Rápido, listo pa' volear Verga, high gear, sur, güey Parco Sur, 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 el ya le viene, atento Y los pa' volear los de enfrente Dos, del frente nada más Seguimos paralizan Prate, deja, voy Acomodate, one way, de rojo Prate, yo les digo, yo les digo cómo está la jugada Están en crorro, ¿no? Sí, están en crorro Se están ruchando, creo La verga Delky parece que está en deporte Creo que se están peleando Yo estoy acá, eh Gallo ¿Dónde está mi líder gallo? Aquí ando, aquí ando, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás ahí en la salida norte? Estoy, hermano, a tu izquierda, güey, carriando, ya sabes Ok Al frente de nuestro, gualiado a Chile, cualquier cosa, ¿vale? Al frente de nuestro Aquí ando, aquí Quédate al norte, quédense al norte, no se muestren Para que se quieran meter Ah, esos makers, esos makers Oye, dice, hermano, ¿están escuchando? Vamos Ahí estoy decidándole a todos los que están en la junta del Ligo Hay como 10 que están por fuera Los monos están arrechos con esa gente, dice, hermano No están peleando con ellos ¿Y qué es lo que? ¿Qué procede cuando es así? En el alto, dice, hermano Escucha, pedense un quina acá Pa' que me ruchen, pedense un quina conmigo Pa' que me corten No, un quina ¿Qué hace chelito? Puta a este huevo Yojami, cuéntalo Ok Voy, voy ¿Ves a atacarme hijo de puta? Nos metemos, nos metemos ¿Pero es que tú eres una pendeja de eso? Ey, no es pa' men No es pa' men Escucheme, Rommel a Liz Si ven al Rommel, Rommel a Liz ¿Seguro? ¿Está Liz? ¿Está Liz? ¿Está Liz? ¿Está Liz? Ok, luchalo, luchalo Guale a Gallo y Yojaja Guale a Gallo y Yojaja Guale a Gallo y Yojaja Agarra 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 al Rommel y salgan de aquí Av andamos Flamel De derecha wrommel Es la Mancho De derecha a marcha Ves la mancha Ves la mancha Ves el tío el tío el tío Al norte Ves la medida Nestor Fu Agarra ta No me voy a salir de la muerte apurense apurense que apurense agarra entonces a una minuta No no Okay Pero no hay que iré al norte- derecho Ok,acial, por entrar a la izquierda, por entrar a la izquierda por entrar a la izquierda, por entrar a la izquierda y hagan una linea, cubra a alguien abajo rápido, entro yo al siguiente los lentes no se llevan para allá yo entra por el gurú dale, cubra yo al gurú entonces, una linea aquí una linea aquí conmigo, rápido aquí, aquí no modo, avisen cuando venga uno de ellos en el gurú, igual liaron pero no importa, llevo ajo el dedo aquí dale, aguanta ahí, escucha ahí viene mucha gente se va a querer meter por ahí por abajo Dilan, cubra abajo Dilan ahí viene Luigi cubra a alguien abajo gallo, va a cubrir abajo gallo ahí te llegaron ahí, al sur gallo al sur derecha un permiso para la guana un permiso y quítate ahí oh mala, aquí no vemos gente ah no, si user left your channel vidu, la peleamos abajo por salida derecha ah, este imbécil, guay, 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 guay uy, se la puse, cabrón vidu, vamos, vamos para el otro lado para abajo vidu pero si me faltan los gurú y no vamos para el otro lado hasta llegar hasta la dif es normal pero peleamos ahí en ese suelo suba, 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 suba ok, yo creo que hay otra linea aquí, güey no, suban